Hola, hola desde Cartagena de India, saludamos a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, a través de YouTube. El Señor les bendiga, estamos aquí declarando lo nuevo de Dios para esta nación, Dios está haciendo cosas poderosas en este lugar, Dios está haciendo cosas grandes, un lugar muy lindo, Colombia, Cartagena de India, hermoso tiempo que estamos viviendo aquí para la gloria del Señor. Miren que lindo, miren que hermoso, andamos con todas las mujeres que vienen de otros países para poder llevar bendición a este país, así que saludos y bendiciones a todos.